Hola, bienvenidos al podcast número 45 de De Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan, a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Gustavo Higueras Nieto, técnico especialista en aceites de oliva. En la charla que mantenemos, Gustavo Higueras reflexiona sobre todo lo que tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra, más conocido por sus siglas AOVE. Asimismo, aprovechamos su conocimiento del mercado del aceite para profundizar en el impacto que el actual conflicto en Ucrania puede tener sobre el precio del aceite de girasol. Bueno, me preguntabas que en la situación de la guerra de Ucrania nos ha llevado otra vez a plantear alternativas a la deficiencia que en los mercados hay de aceite de girasol. Y me decías que había que buscar alternativas al girasol y yo lo que le estaba diciendo era que el girasol surgió como quizás una alternativa a los aceites de oliva, ya que como aceites vegetales, los aceites de oliva llevan con nosotros más de 8.000 años. Y los aceites de girasol, al ser un producto en el que necesita cierta tecnología para poder extraerse, porque al ser un aceite de semilla hay que someterlo a un proceso de refinado, y ese proceso de refinado, pues, a ver, tengo que explicarlo. La mayoría de los aceites de girasol que consumimos habitualmente vienen de un proceso de refinado. No quiere decir que de forma natural no se puedan obtener aceites de girasol de la pipa de girasol. Pero la mayoría de los aceites que consumimos, para obtener el volumen de aceite de girasol que hay disponible en el mercado, hay que someter a la pipa primero un proceso de molienda y luego un proceso de refinado, de estación, etc. Que hace que con la tecnología tradicional, antaño no se pudiese obtener. Por eso siempre digo que los aceites de girasol surgieron como alternativas de aceite vegetal o los aceites de oliva. Es decir, lo que ahora nos encontramos un poco, debido a esta gran desgracia que estamos sufriendo, sobre todo los ciudadanos ucranianos, es que este déficit de aceite de girasol llevan a los consumidores a buscar alternativas. Principalmente esas alternativas las buscan para poder utilizar aceite en frituras, y es donde mayoritariamente se utiliza el aceite de girasol. Y claro, como alternativa, por la que más se está optando es por la calidad menos buena del aceite de oliva, que son los aceites de orujo de oliva, que en cuanto al proceso de obtención, pues son procesos similares, porque los aceites de orujo de oliva también es un producto, digamos, reciente, porque se necesita utilizar una tecnología industrial que es similar a la que se utiliza para los aceites de girasol, porque hay que someter a los orujos un proceso de secado primero, y luego un proceso de extracción físico-química, y luego un proceso de refinado para estos aceites de orujo. Y en cuanto a esas similitudes, y por precio, los aceites de orujo de oliva son la calidad, digamos, más próxima a los aceites de girasol. En condiciones normales, los orujos de oliva siempre van a ser más caros que los aceites de girasol, lo que pasa es que lo que está ocurriendo ahora es que, por esa falta de abastecimiento que hay al mercado de aceites de girasol, los precios de los de girasol están subiendo y están acercando el precio de los aceites de girasol a los aceites de orujo de oliva. Aunque siempre se ha recomendado como alternativa más saludable los aceites de orujo de oliva frente al aceite de girasol, por la composición que ambos aceites tienen, que es totalmente distinta, no se parecen. Bueno, se parecen porque tienen evidentemente los ácidos grasos, tienen los tres ácidos grasos principales, cada uno de los aceites los tiene, lo que pasa es que en cantidades distintas, haciendo que el aceite de orujo de oliva sea más recomendable su consumo que el aceite de girasol. Desde el punto de vista del consumidor cuesta comprender los vaivenes de los precios, los vaivenes que experimenta el precio del aceite y cómo la invasión de Ucrania, que es muy muy reciente, ha tenido un impacto tan grande en el precio del girasol. Claro, es la ley de la oferta y la demanda, Charo. Es que no solamente para el aceite, es que cualquier mercado, si la demanda es alta, pues los precios suben y si la demanda es baja, los precios bajan. Bueno, el tema del aceite de oliva, por ejemplo, lo que está pasando con el aceite de girasol no es ni más ni menos que lo que en muchas ocasiones se le critica al sector oleícola. Esa variabilidad de precios tan continua que algunas veces en el mercado se presenta, pero no es ni más ni menos que por la oferta y la demanda. Eso va a ocurrir siempre, lo sufrimos con la luz, lo sufrimos con la gasolina, lo sufrimos con la alimentación y el sector oleícola no es distinto. Eso no va a cambiar nunca, eso no va a cambiar nunca en la vivienda. Siempre hay modificación de precios que a los consumidores nos vuelven locos porque nos planificamos cómo gestionar nuestros gastos y nos encontramos con muchísimas sorpresas a la hora de ir a hacer nuestras compras. Nosotros tenemos un sueldo más o menos limitado y nos encontramos que somos incapaces de gestionar nuestro sueldo, salvo que sea muy grande, claro, porque nos encontramos sorpresas inesperadas que tenemos que hacer reajuste otra vez de cómo gestionamos nuestra economía. Pues el sector del aceite es lo mismo y aquí lo que está ocurriendo con el tema del girasol es que tenemos que tener presente que Ucrania es uno de los grandes productores de aceite de girasol. Según he leído, creo que aporta al consumo interno del mercado español un 30% de todo lo que se consume y es una cantidad muy importante, que si de golpe se pierde, pues evidentemente eso provoca falta de abastecimiento, incremento de los precios. Por ende, al haber una mayor demanda de aceites de oliva, pues lógico, y va a venir ocurriendo siempre, que los aceites de oliva van a subir de precio también porque hay una mayor demanda de ese producto. En cuanto a… Esto me lo pregunta mucha gente, me dice Gustavo, pero ¿por qué en el tema del aceite de oliva hay tanta variabilidad de precio? Bueno, tenemos que tener presente que estamos hablando de un producto que va a depender siempre de la climatología y de la producción que cada año se tenga. Es un producto totalmente natural. En campañas que hay muchísima producción de aceituna y que va a haber muchísima producción de aceites de oliva, pues lógicamente, al haber una demanda menor que la oferta que hay en el mercado, pues nos vamos a encontrar con unos precios más ajustados. Y caso contrario, cuando la producción es menor y la demanda supera a la oferta, pues los precios van a subir. ¿Qué es lo que está intentando el sector olícola, por lo que yo percibo, o hacia dónde deberían ir? Porque claro, teniendo en cuenta que nosotros, desde el sector olícola, digo nosotros, aunque yo no trabajo en el sector olícola ahora mismo, porque siendo de Jaén o intento abrirme un camino en este sector. Y cuando digo nosotros, en el sector olícola deberíamos de ajustar, aunque siempre sean precios más caros, porque se ofrece un producto de mayor calidad, el sector olícola sí debería de encontrar una fórmula para que los precios fuesen más estables. Es decir, hacer una… Es mi opinión, luego ya los expertos que decidan, pero sí ajustaría yo, no sé, haciendo… Tomando como referencia datos de los históricos de los últimos cuatro años, pues por ejemplo, y hacer una previsión a futuro sobre los costes de producción, las campañas medias, la previsión de producción que pueda haber, si encontrar un precio justo y un precio más o menos fijo, que evidentemente los precios de todos los productos van sufriendo varias acciones todos los años. Yo estuve trabajando como comercial de… como venderos de coches hace ya muchísimos años y yo recuerdo que trimestralmente se revisaban los precios de los coches, bueno, porque la energía subía, la materia prima subía, el transporte subía, los sueldos subían y claro, las empresas no están aquí para perder dinero. Pero sí veía que de alguna forma cuando la posibilidad de ajustar en función de la situación económica se podía ajustar a la baja, a los precios que ya estaban marcados, pues la industria del automóvil generaba algún tipo de oferta, algún tipo de descuento para que fuese un poco el precio del coche, fuese un poco en línea a la situación económica que los consumidores al final tenían. Y yo creo que ese es el camino que debe seguir el sector de vehículos porque al final desde aquí lo que se pretende es posicionar un producto en la mente de todos los consumidores en base a su calidad, en base a todo lo que nos aporta, de manera que el consumidor adapte la compra de ese producto de mayor calidad a su economía sin ir sufriendo continuamente fluctuaciones. Eso cabrea muchísimo a los consumidores. A mí me cabrea, a mí me cabrearía. No me cabrea porque yo sé por qué es, lo tengo asumido porque lo he dicho por activa y por pasiva. En mi casa es la única grasa vegetal que entra aceite de oliva virgen extra. De hecho, nosotros incluso las mayonesas lo hacemos con aceite de oliva virgen extra de la variedad picual y nos salen muy buenas. Por cierto, que algunos cocineros dicen que es imposible hacerlo, pues bueno, si quieren que hablen con mi mujer un día y que le explique cómo se hace una mayonesa con aceite de oliva virgen extra picual que sale riquísima. Evidentemente es mucho más potente que un aceite de girasol, es mucho más consistente, pero está riquísima. Por eso te digo que efectivamente se debería buscar un sistema de ajuste de precios que aunque asumamos pagar, y no digo ninguna barbaridad, pagar entre 4,5 euros y 5 euros por litro de aceite de oliva virgen extra, bueno, aceite de oliva virgen extra, si eso lo asumimos los consumidores en línea a lo que sabemos en lo que estamos invirtiendo ese producto, no nos costaría trabajo porque en mi casa, somos grandísimos consumidores de aceite de oliva virgen extra, una garrafa de 5 litros, somos tres personas ahora mismo, cuando vivía mi hija mayor con nosotros también, pues veníamos, nos venía a durar un mes aproximadamente, ahora nos dura un poco más de un mes y la verdad que en la última compra que yo he hecho de aceite de oliva virgen extra, creo que la garrafa de 5 litros me ha salido 22 euros y algo, está por encima de la mayoría del mercado, sé a quién se lo compro, sé la calidad que me ofrece, lo hago totalmente convencido y nos viene durando un mes y pico, o sea que no es una inversión tan poco exagerada teniendo en cuenta que la única grasa vegetal que consumimos es aceite de oliva virgen extra de la variedad de aquí de Jaén que es la pipa. O sea que si esa variabilidad de precios va ligado con la oferta y la demanda, va a seguir existiendo y efectivamente si a mí me preguntan, yo recomendaría encontrar un sistema de precios que el consumidor no se lleve sorpresas porque quien no sabe por qué ocurre realmente no entiende qué pasa, por qué en una semana me cobras 18 y a la semana siguiente me estás cobrando 22. Puedes pensar si no conoces las causas en qué momento me estás engañando, cuando me cobras 18 porque no me estás vendiendo un buen producto o cuando me cobras 22 porque me estás cobrando más de lo que debes. Entonces sí, yo creo que deberían encontrar un sistema de precios al que el consumidor se acostumbre, se adapte y lo acepte. O sea que ese es el motivo un poco, ley de oferta y demanda. Ya, bueno, ya por terminar el, bueno, este capítulo de la variabilidad del precio, estamos en un año de sequía que si la primavera no lo remedia, intuimos desde la ignorancia que esto también va a afectar a, bueno, pues a la cantidad de aceite que se pueda poner en el mercado. Así es, totalmente. Es decir, el olivo es un árbol de secano, puramente de secano, donde mejor se desarrolla en ambientes donde no sean muy húmedos, pero eso no quiere decir que no necesite agua, evidentemente. Y entonces hay dos periodos clave en el desarrollo de cada ciclo en el que las lluvias son imprescindibles para la producción de aceitunas, haciendo plantas. El invierno, en la primavera y en las fechas previas al otoño que ya estamos finalizando el desarrollo del fruto y ya se aproxima el envero. Este invierno ha sido muy seco, ha sido muy seco y con unas temperaturas muy altas y eso plantea un problema. El problema que plantea es que, como tú bien has dicho, si a lo largo, todavía estamos en invierno, parece que ahora vienen lluvias. Si a lo largo de estas semanas no caen las lluvias que el olivo necesita, pues evidentemente, como ser vivo que es, él va a adaptar los recursos de que dispone, es decir, los nutrientes y sobre todo el agua de que dispone, pues va a adaptar esa disponibilidad a su capacidad de producción. Evidentemente, si tiene una menor disponibilidad de recursos, pues su capacidad de producción va a ser menor. El árbol lo primero que hace es intentar asegurarse su propia supervivencia y producir en base a la capacidad que realmente tenga. Todo eso lo conocen, por ejemplo, a la hora de hacer la poda, que estamos en periodo de poda, ya están terminando. Eso hay muy, ahí los olivicultores lo tienen presente y muchas veces a la hora de dejar las ramas productivas que tienen en cada campaña, muchos dicen, tenemos una campaña seca, voy a dejarle al árbol la cantidad de ramas que yo entiendo que, en función de la disponibilidad de recursos que va a tener, el árbol va a ser capaz de producir. Y entonces, dejan las ramas productivas que ellos consideran o que prevén en base a lo que están viendo que está ocurriendo a nivel climatológico, ¿no? Y, efectivamente, si se nos viene una campaña con una producción baja, lo normal es que los precios, pues, suban. Porque, a fin de cuentas, los costes de producción en la almazara, los costes de producción, de cultivo de producción, incluso este año no van a ser los mismos, van a ser mayores. El sector agrícola siempre, en sus márgenes comerciales, la gente tiene que ser consciente de que va muy al límite. No son pocas las campañas que, prácticamente, salen comidos por servidos y que, algunas veces, los únicos beneficios que encuentran son las subvenciones que reciben. Y eso es mucho más frecuente de los que nos creemos. Porque, claro, el mercado no termina de asumir por qué un aceite de oliva virgen extra es más caro o es una inversión mayor que un aceite de girasol. Eso es responsabilidad del sector agrícola también, ser capaz de difundir y de explicar por qué ocurre eso. Yo he difundido mucho este mensaje y gente que desconocía los beneficios que se estaba llevando al invertir en un aceite de oliva virgen extra ha cambiado totalmente la percepción que tenía del producto y ha asumido con total naturalidad que es una inversión que no supone un gasto y no un despilfarro comparado con otras aceites vegetales, sino todo lo contrario. Es una inversión por los beneficios que, a nivel nutricional y de salud, aportan en largo plazo. Efectivamente, la próxima campaña, si en lo que queda de invierno y la próxima primavera no llueve, es muy probable que la campaña próxima sea baja y los precios repercutan en que se incrementen. Al hilo de lo que decías, Gustavo, llama la atención que sigamos necesitando campañas de divulgación acerca de los beneficios del aceite de oliva virgen extra. Y como lo has mencionado, pues aprovechamos para preguntarte sobre los beneficios. ¿En qué nos beneficia incorporar a nuestra alimentación como ingrediente a la hora de elaborar nuestros platos? O incluso, simplemente para que forme parte del desayuno encima del pan tostado, que es uno de los mejores desayunos que hay en el mundo. Cuéntanos. Cada mañana. Exactamente. Para empezar el día. ¿Desgránanos esos beneficios? Bueno, tenemos que tener presente que los aceites de oliva vírgenes a la cultura mediterránea nos viene acompañando desde hace milenios. O sea, no es un producto que se haya incorporado recientemente. Entonces, cuando a mí me gusta siempre dejar claro que cuando hablamos de propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra, tiene que ser siempre teniendo presente que forma parte sí o sí del compendio de beneficios que nos aporta la dieta mediterránea. El otro día, en una entrevista de trabajo, hablaba sobre este tema. Me dicen, claro, Gustavo, es que tenemos que aprender a vender los aceites de oliva virgen extra gracias a sus propiedades saludables. Digo, bueno, sí, pero no. O sea, lo primero que tenemos que hacer es promoción de la dieta mediterránea. O sea, una vez que hagamos promoción de la dieta mediterránea, porque ahí es donde verdaderamente nuestro organismo encuentra todas las necesidades nutricionales y saludables que necesitamos, lo que tenemos que hacer es siempre decir que dentro de ese compendio de beneficios que forma la dieta mediterránea, en la base de los tres macronutrientes principales que debemos de consumir, que son hidratos de carbono, grasa y proteína, pues la principal grasa que debemos de consumir son aceites de oliva virgen extra, porque del total de grasas que debemos de consumir, si nosotros hacemos una dieta mediterránea equilibrada, el 70% de ese 100% de grasas que debemos de consumir, lo debe de componer los aceites de oliva virgen extra. Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir. Dicho esto, lo que tenemos que tener presente es qué composición tiene un aceite de oliva virgen extra. Bueno, los aceites de oliva virgen extra están compuestos básicamente por dos grupos químicos, la parte grasa, que es la saponificable, y la parte donde están todos los compuestos menores que es la insaponificable. Entonces, dentro de la parte de saponificable, que de media ronda el 98% de cualquier aceite de oliva virgen extra, es donde nos encontramos los ácidos grasos. En un aceite de oliva en general, virgen oliva, virgen extra, incluso el de orujo de oliva del que hablábamos, dependiendo de la variedad puede rondar el contenido que tiene en ácido oleico, que es el ácido graso mayoritario en los aceites de oliva y es el más saludable, y el que cualquier experto en nutrición te va a recomendar que consuma en gran medida, ese ácido oleico, dependiendo de la variedad, como te digo, puede rondar desde un 70% hasta un 80%, por citar variedades. Entonces, un aceite de oliva virgen extra de la variedad arbequina puede rondar entre un 60% de contenido en ácido oleico y una variedad, la típica de jaén, la picual, puede rondar un 80% de ácido oleico. Lo que sabemos de las propiedades saludables del aceite de oliva en general, virgen extra en particular, siempre han venido dados por ese contenido en oleico, porque se ha visto que ese contenido en oleico, o que ese ácido graso, favorece la prevención de patología cardiovascular. La patología cardiovascular es una de las que más incidencia de morbi-mortalidad presenta a nivel mundial. Entonces, si nosotros consumimos una grasa, que tenemos que consumir mediamente grasa, es decir, que nadie que vaya a empezar una dieta para perder peso elimine la grasa de su alimentación, porque está cometiendo, está provocando desequilibrio en su organismo. Y te lo dije a alguien que pesaba 130 kilos y que yo tuve que perder cuarenta y tantos kilos y lo perdí así. Aprendí, normalicé mi condición física cuando entendí que tenía que comer de todo, pero menos. Entonces, no podemos eliminar la grasa. Entonces, como te decía, teniendo en cuenta que es el ácido oleico el que mayores beneficios nos aporta, es de lógica bastante consumir aceite de oliva, porque es la grasa vegetal que mayor cantidad de ácido oleico nos aporta. Eso por una parte. Y luego nos vamos a la parte de la fracción insaponificable, que es de la que más se está hablando últimamente y de la que queda aún muchísimo más por descubrir. Porque, claro, en la parte insaponificable de los compuestos menores es donde están los antioxidantes. Entonces, nosotros tenemos que consumir antioxidantes. A fin de cuentas, lo que a nosotros nos viene ocurriendo día a día, el envejecimiento no es ni más ni menos que un proceso de oxidación. La mayoría de las patologías que sufrimos, en la mayoría de los casos, se inicia con un proceso oxidativo. Proceso oxidativo, y esto, bueno, yo no soy médico, yo no soy especialista, pero por mi experiencia como visitador médico y el contacto que tengo con muchísimos médicos y sobre todo con patologías que están directamente relacionadas con procesos oxidativos. A mí me lo explicaban los médicos. Me decían, Gustavo, todo empieza con un proceso oxidativo. Proceso oxidativo que en la mayoría de los casos genera proceso inflamatorio y luego ya te va derivando en patologías. Entonces, si nosotros, desde lo que comemos diariamente, si ya el entorno nos provoca procesos oxidativos, si nosotros en nuestra dieta ingerimos alimentos que pueden acelerar esos procesos oxidativos, pues más lo damos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Pues con hábitos de vida saludables. Y en ello está, evidentemente, a través de la dieta mediterránea, consumir alimentos que tengan una buena cantidad de antioxidantes. Y entonces, el aceite de oliva virgen extra, por eso se recomienda la aceite de oliva virgen extra, nos aporta junto con las frutas, junto con las verduras, junto con las legumbres, junto con las infusiones, nos aporta esa cantidad de antioxidantes que hace que seamos capaces de prevenir muchísima patología. No estoy diciendo que no la vayamos a sufrir, porque vamos envejeciendo y envejecemos cada vez más tarde. Y cada vez vivimos más. La vamos a sufrir, pero claro, con esa dieta equilibrada que nos aporta la cantidad de nutrientes que necesitamos, incluidos los antioxidantes, vamos a prevenir mucha patología. Por eso siempre insistimos, o cualquier nutricionista que verdaderamente esté preocupado por su paciente, porque yo, te digo, como no me gusta decir obeso, porque yo sigo siendo obeso. O sea, mi mentalidad sigue siendo la de obeso porque no me puedo olvidar de lo que eso supuso y el trabajo que me gusta normalizar mi cuerpo. Entonces, no hay nutricionista que no pueda, que presuma de ser buen profesional si no le recomienda a sus pacientes, decir, oye, perder peso en un proceso a largo plazo, tienes que comer de todo, tienes que comer alimentos saludables y en esos alimentos saludables, impepinablemente tienen que estar los aceites de oliva y principalmente los aceites de oliva. O sea, te lo he resumido mucho, ¿no?, porque tendríamos que entrar en el óleo cantal, en el escualeno, en la óleo europeína, que son compuestos menores porque el ácido oleico, yo te digo, mayoritariamente, incluso los médicos, tienen asumido que la propiedad saludable del aceite de oliva viene a nivel cardiovascular por el contenido oleico que tiene, pero el sector sanitario desconoce mucho todavía de la aportación que hacen los compuestos menores, que son increíbles, por dar un dato. El último del que se habla mucho es el óleo cantal, que es lo que produce el picor. Bueno, pues ese compuesto menor lo que se vio es que tiene un compuesto antiinflamatorio similar al ibuprofeno y también en pruebas que se hicieron en el laboratorio se vio que en la placa de Petri, una prueba que se hizo en la placa de Petri, era capaz de matar una célula cancerosa en media hora. Hay laboratorios grandes, muy potentes y muy conocidos en esto. En el caso de la pandemia se ha hablado mucho de ellos, que están investigando por ese camino y que de hecho casi que tienen la patente del óleo cantal. Es decir, que tengamos en cuenta todo lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, el girasol plantea un problema. Es una muy buena grasa. Yo no estoy diciendo que otros aceites que no sean los de oliva son malos alimentos, ni mucho menos. Porque de hecho, de vez en cuando, ¿quién no come girasol? De hecho, en la industria alimentaria, sobre todo en la industria procesada, la alimentación procesada, se utiliza muchísimo girasol. O sea, consumimos más girasol y más aceite de pama del que somos conscientes si no hacemos una dieta equilibrada. Bueno, pues uno de los inconvenientes, entre comillas, que presenta el aceite de girasol es que su cantidad, su contenido en ácidos grasos poliinsaturados es muy alta. Y se ha visto que consumir una cantidad de ácidos grasos poliinsaturados muy alta provoca desequilibrios que llevan a procesos oxidativos. Porque claro, los principales poliinsaturados que tienen los aceites de girasol, como la mayoría de las semillas, son omega 3 y omega 6. Y se ha demostrado que tanto el omega 3 como el omega 6 se tienen que consumir de manera equilibrada. Sin embargo, en el caso de los aceites de girasol, su contenido en omega 6 es muy elevado frente al omega 3. Eso provoca desequilibrio en nuestro organismo que lleva a procesos oxidativos. O sea, que es que todo esto, todo esto el sector oleícola lo tiene que aprender a difundir. Yo he dado charlas a médicos que iban a hacer una cata en una comida. Recuerdo la última que me llamaron. Fue un grupo de 25 cirujanos vasculares. No tenían ni idea de aceite de oliva. Aquí en Jaén, te digo, ¿eh? Aquí en Jaén. Y se quedaron sorprendidos porque decían, pero bueno, ¿qué me estás contando, Gustavo? Todo lo que me estás diciendo te lo estás inventando. Le dije a uno, digo, coge tu móvil. Digo, busca esto en internet. Buscó Olio Cantal, buscó Olio Europeína, buscó Estudio Predimet. Es un estudio fantástico. Y el cirujano, estábamos allí en un ambiente distendido. Y decía, qué macho. Digo, esto es verdad. Además, ¿en qué revista viene publicado? Esta revista la leemos todos los días. Efectivamente. Y me preguntó el cirujano, pero ¿por qué no conocemos esto los médicos? Digo, hijo mío, hay alguien que es el principal interesado en que tú lo conozcas. Que es el sector oleícola, impepinablemente. O sea, es el sector oleícola el que tiene que invertir lo que sea necesario para hacer llevar estos mensajes a los consumidores. Porque los consumidores, y no estamos hablando de consumidores, como algunos me dicen, que tienen mucho dinero, que no. O sea, que tú cuando haces los números te das cuenta que inviertes unos céntimos al día en una familia de cuatro personas en poder llevar, hablo de la sector oleícola de origen extra, una dieta equilibrada. Es que como me descancha, yo me enrollo y no paro, ¿eh? Bueno, te hemos invitado a conversar, invitación que has aceptado amablemente, porque queríamos conocer de primera mano la opinión de un experto. ¿Cómo se forma un experto en AOVE, en Jaén, que además de tener el marchamo de acreditar el origen, ¿cómo se adquieren conocimientos sobre el AOVE? Pues mira, primero que no soy un experto. Bueno, cuanto más sé de esto, ayer me lo preguntaba un empresario también, porque estamos intentando llegar a un acuerdo para que me contrate. Y cuanto más me introduzco en este sector, más consciente soy de los pobres. Yo no sé dónde está el límite, porque aquí interviene el proceso, interviene la agricultura, bueno, la agricultura tiene la biotecnia, que es el proceso de producción, e interviene la comercialización y, yo te digo, cada día descubro todo lo que me queda para aprender. Soy de Jaén, ser de Jaén no te da marchamo de saber de aceite, ni muchísimo menos. Y el hecho de que yo haya llegado a este sector fue porque en el año 2013 me quedé en el desempleo. Yo tenía 47 años, yo trabajaba para una multinacional farmacéutica como visitador médico y en plena crisis, la crisis del 2008, tal, 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 pues me quedo en el desempleo con 47 años y siendo consciente de que por mi edad, en aquel momento, y por la orientación que estaba cogiendo la industria farmacéutica, pues muy probablemente no iba a encontrar trabajo en la industria farmacéutica. Así es que, pensando en qué alternativa yo podría buscarle a mi futuro profesional, yo soy mi aficionado a la bici y iba dando un paseo, siempre que salgo con la bici, lo utilizo no solamente para hacer deporte, sino para reflexionar, y dando un paseo por aquí por la zona de la Cantina, que es por donde yo vivo, aquí de Jaén, pues fíjate tú, con 47 años, casi 50 años, caí en la cuenta de... Claro, porque los que somos de aquí de Jaén estamos muy habituados, nuestro entorno natural son olivos y fábrica de aceite. Bueno, pero en ese momento caí en el detalle de que prácticamente en cada pueblo de la provincia, de los que yo pasaba con la bici, había una fábrica de aceite a la entrada y otra a la salida. Y todos los pueblos rodeados de olivos. Y yo me planté, dije, bueno, si aquí en Jaén lo que tenemos aceite, no tenemos anchoa, pues quizás, si me oriento hacia el sector oleícola, puedo encontrar una forma de encontrar un empleo. Llego a casa y en esa reflexión caí en la cuenta... Claro, yo soy comercial y vengo de la industria farmacéutica. La formación, el conocimiento de productos es imprescindible. Caí con la cuenta de que no tengo ni idea. Bueno, ¿y yo qué sé de esto? Yo no tengo ni para joder de idea. A mí me decían Picoaria que yo me sonaba ciencia ficción y es nuestro fruto. Y eso es muy frecuente aquí en la provincia de Jaén. Es más frecuente de lo que nos podemos pensar. Llego a casa, me meto en Google, busco alguna información. Por mi formación como visitador médico y por la formación que tengo en dietética y nutrición, muchas cosas comprendía y entendía. Pero claro, es lo que te he dicho antes. Cuanto más investigada, más cocitera de lo lejos que estaba de saber absolutamente nada. Pregunté en el sector, me hablé con gente del sector y claro, como comercial profesional, lo que a mí me intentaban comunicar, lo que yo percibía, era que tampoco sabía mucho de cómo posicionar el producto en el mercado, de cómo argumentarle a alguien por qué tienes que consumir en un producto que es más caro o estado por encima del precio del mercado de los aceites. Entonces llegué a casa otra vez con cierta desilusión y me metí en formación aceite de oliva. Y descubro que hay un ciclo de formación profesional de técnico en aceite de oliva y vino. Un ciclo de formación profesional de grado medio, que son dos años, y que es la única titulación académica reconocida por el Ministerio de Educación para trabajar en Almazara. Me matriculé. Me matriculé. Yo tenía entonces 48 años. Sí, 48 años. Me matriculé y pasé dos años fantásticos estudiando con adolescentes. Imagínate, un tío, claro, pues la primera vez que entré por allí creían que era profesor. Y le dije, no, yo soy como tú, un alumno como tú. Dice, no, como yo no, si tienes 40 años más que yo o 40 y tantos. Digo, bueno, no te preocupes que yo sí voy a ser más adolescente que tú. Me tuve que adaptar a ellos, evidentemente, porque si no, no me iban a aceptar. Y, efectivamente, algunas veces mi tutor me decía, pues, Gustavo, eres peor como adolescente. Digo, ¿qué? O encajo o encajo. Bueno, el caso es que esa formación es fantástica. Pero esa formación lo que te da es la base, como toda formación, te da la base para luego entender todo lo que tú, de manera autónoma, tienes que ir acumulando a tu conocimiento. Entonces, no me conformé con aquello. Durante ese proceso, pues, fui descubriendo quiénes eran las personas dentro del sector que más podían sumar o añadir a mi formación. Y las fui conociendo poco a poco. Me fui preocupando por ir conociéndolas, por ir leyendo sobre ellos lo que decían, intentan entender lo que decían. Ya veía que yo era capaz de sacar mis propias conclusiones. Pero, claro, esto es un proceso continuo. Porque es lo que te digo. Cuanto más sé que… o cuanto más aprendo del sector, más soy consciente de todo lo que me queda por aprender. Yo te decía que experto no, pero sí… Lo que sí he descubierto es un producto que, para mí, de todos los productos que yo he promocionado y trabajando para la empresa en la que yo trabajaba, que era Rocha Pharma, una grandísima multinacional de industrias farmacéuticas, todos los productos que yo he promocionado con Rocha Pharma, a mí me daban una enorme seguridad. Pero, claro, como todo medicamento, siempre tienen algún efecto secundario. Cuando yo descubrí los aceites de oliva, virgen extra en particular, descubrí un producto que no tiene pega. No hay efecto secundario. Todo es un beneficio. Y me encanta hacer promoción de él. Claro, cuando tú encuentras esa pasión por un producto, pues te implicas mucho más en saber de él. Y mira que el sector me desoluciona a veces. Me desoluciona con bastante frecuencia. Pero yo he encontrado un producto que… Me preguntaba un maestro de Almazara hace mucho. Gustavo, ¿tú crees que esto tiene futuro? Digo, cuando el sector quiera. Cuando el sector quiera. Si esto no es una tecnología que va a pasar de moda. O sea, el móvil que yo tengo aquí hace… Tiene dos años y pico, pues hace dos años que pasó de moda. Para si te doli la virgen extra, todo lo contrario. Es un alimento que tiene todo el potencial que tú le quieras dar. Pero tienes que comunicarse con los consumidores. Tenemos que saber por qué tenemos que invertir en algo, sobre todo en algo que vale mucho más dinero que lo que el mercado te ofrece. Una vez que lo sabemos y que lo interiorizamos, no tenemos ningún problema. Pero eso es desde el sector que lo tiene que hacer. O sea, la pregunta que tú me hacías. ¿Cómo llega uno a ser experto? Nunca ser experto. Nunca. Eso no creo. Mil años que viva. Mil años que creo que nunca llegar a ser experto de nada. Sí, un apasionado. Eso es que… pero experto nunca. Pues hemos tenido la suerte de escuchar a Gustavo Higueras, hablar sobre la OVE y también sobre su propio proceso de reconversión, que es algo que muchos cincuentópicos y cincuentópicas se han encontrado, bueno, pues que en una etapa de la vida en la que en teoría deberíamos tener una estabilidad profesional, pues el vernos abocados a una reconversión y en el caso de Gustavo, bueno, nos alegra ver la pasión con la que nos ha transmitido, bueno, pues el mundo al que se abocó, que descubrió y al que, bueno, pues creemos que, bueno, que se va a consolidar. Y va a encontrar el éxito, que es lo que le deseamos desde aquí. Y Gustavo, si quieres despedirte o quieres dirigir a palabras a los escuchantes de este podcast, que en su mayoría son, bueno, mayores de 50 y quizás se encuentren en procesos como el que tú nos has descrito, pues tienes la palabra, bueno, pues para lo que quieras comentar. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que en esta lucha de querer reinventarnos, desgraciadamente estamos muchos cincuentañeros, como me gusta decir, ¿no? Y más que nada, no solamente a las profesionales que como yo están en un proceso de reinvención y es un proceso muy largo, ¿eh? Bueno, lo que tenéis que asumir es que es un proceso muy largo, porque esa espada de Damocles que alguien nos ha puesto encima de que con más de 45 años hemos perdido la ilusión, hemos perdido la capacidad de aprender. Pero bueno, es que nuestras capacidades físicas están limitadas, sin barbaridades que, hombre, yo puedo comprender que, porque yo pensaba con 25 años, cuando yo tenía 25 años, que yo he hecho deporte toda mi vida. Me encanta el deporte. De hecho, forma parte de ese equilibrio que yo he creado en mi manera de vivir, ¿no? Pues yo con 25 años que jugaba a baloncesto y a fútbol sala, muchas veces me veía que con 30 años iba a ser incapaz de hacer lo que hacé con 25 o con 30 años, madre mía, era muy hermoso. Voy a cumplir, tengo 56, estoy camino de 57 y es fácil que cuando me monto en mi bici, pues para que te haga 80, 90 o 100 kilómetros, depende del momento en el que esté de forma y hacerlo con cierta solvencia y no me llevo un día entero, ni muchísimo menos, hacer 100 kilómetros en bici en menos de 3 horas o entre horas, claro, te das cuenta de que la cantidad de tonterías que yo pensaba sobre las cosas que yo sería capaz de hacer con cierta edad. Yo me siento mejor que nunca, física y emocionalmente, el equilibrio, digo esto porque me estoy dirigiendo sobre todo a las empresas y a los profesionales de selección. En la mayoría de la gente de mi edad, el único desequilibrio que podemos tener es, como tú bien decías, encontrar una situación que nos provoca el que nos vemos capaces de hacer cualquier cosa, que tenemos muchas responsabilidades a las que hacer el estudiante también, porque desgraciadamente no solo nos limitan a nosotros profesionalmente, sino que están limitando a nuestros hijos porque no tienen experiencia. Nos hemos preocupado de ofrecer a la sociedad jóvenes muy bien formados que son incapaces de salir de casa y nos encontramos, como yo estoy ahora mismo, en una situación de desempleo con una hija que tiene 26 años, con una carrera universitaria terminada, que es que, bueno, dentro de poco va a empezar a trabajar poniendo copas en un par, que se están preparando unas oposiciones y yo me encuentro con que en breve, probablemente, si no encuentro nada, tenga que echar mano de subsidio para mayores de 52 años, alguien me diga. Evidentemente no tendremos que comer los ahorros porque no hay oportunidades. No hay oportunidades, ojo, y cuando te las ofrecen queda muy claro que el objetivo que tienen es aprovecharse de tus circunstancias. Eso yo me lo estoy encontrando también. Hombre, es que tú, con la edad que tienes y estando en el paro, ya, pero también tengo dignidad, tío. Venga, no puedes abusar, no puedes contratar, no puedes pretender que todo el bagaje que yo tengo te lo regale. Es que no, no, ese no es el camino. El camino es que tú valores lo que yo te ofrezco, analicemos, analicemos el proyecto a largo plazo y efectivamente encontremos algo que sea justo, pero no me transmite. Lo que tú estás pretendiendo es abusar de mí. Y eso no lo voy a consentir. Eso no lo voy a consentir. Entonces, yo me dirijo sobre todo a las empresas de selección y a las empresas que, por favor, que entiendan que una persona como yo, y yo no soy único, hay muchísimos, a lo mejor yo soy más capaz de venderme a través de las redes sociales, pero hay muchísimos profesionales que por cualquier motivo no son capaces o no les gusta o porque no a todo el mundo le tiene que gustar las redes sociales, pero que no discriminen a alguien por la edad porque se están perdiendo una enorme oportunidad de hacer crecer a sus empresas. A mí me decían, oye, Gustavo, pero claro, yo las condiciones que tú tenías cuando en la época de bonanza, que para mí era una burbuja, digo yo, yo no estoy pidiendo que me pague o que me ofrezca lo que me ofrecía o lo que yo tenía en su momento con Roche, ni muchísimo menos. Yo soy consciente de la situación en la que estamos económicamente, pero eso no le da derecho a nadie a pretender abusar de la situación por la que mucho estamos atravesando. Claro, como eso no lo aceptamos, que es el gran problema, como eso no lo aceptamos, te discrimino. E intento aprovecharme de la gente joven, porque mi hija me viene algunas veces con ofertas que yo le he dicho, no, hija, me lo siento mucho, pero no. Digo, no, tú persistes en tu objetivo. De hecho, mi hija mayor me hizo caso y al final, ya casada y afortunadamente sin hijo, digo afortunadamente porque la situación económica no lo permite, pero ya casada y con 30 años, va a empezar en un proyecto que se adapta perfectamente a los objetivos que yo tenía marcado. Evidentemente, económicamente no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos, pero es lo que ella sí tiene que aceptar para iniciar su proceso. Y aún con una condición económica justa, con un proyecto justo, pero lo que yo me estoy encontrando en ocasiones es ganar de querer aprovecharse de nosotros. Y eso tampoco es. Podemos ofrecer muchísimo, muchísimo. Ellos lo saben, las empresas lo saben, las empresas de selección lo saben, pero lo que no quieren es hacerlo de manera justa. Y yo lo que siempre les digo es, vamos a llegar a un acuerdo que sea justo para vosotros. Ya que las empresas y los departamentos de recursos humanos vendéis tanto el win-win, pues que sea win-win, pero para todos, no solamente para vosotros. Pues dicho queda. Y esperemos que llegue a quien deba llegar y reflexione y enderece su comportamiento. Sí, por el bien de todos. Pues reiteramos las gracias y aquí tienes este podcast para cuando nos quieras contar novedades. Este es tu podcast. Gracias. Encantada, Gustavo. Gracias, que tengas un buen fin de semana. Todos un buen fin de semana. Cuidado, hasta luego. Adiós. Muchas gracias a Gustavo Higueras por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 45 de De Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.